¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A los personales producciones, también al profesor Venancio es un gran amigo, bendiciones hermano Venancio se está coordinando el servicios durante tres horas y también que acaban de saludar a la juventud, los seguidores del Rey. Brindemos fuerte aplauso a la juventud, seguidores del Rey. ¡Qué tremendo ese tema verdad! ¡Qué tremendo ese tema! ¡Seguidores! ¡Itaquem con Rey, Ubi, Jesucristo! ¡Mitakem con Hachí! ¡Mitakem con Predicador! ¡Ari Itakem con Dios! Muy bien, así que también al Ministerio de Alabanzas elegido del Rey, todos los integrantes, a pequeños, a grandes, a Ismael, a nuestra hermana Ana Gabriela, que Dios les bendiga. Gracias, hermano, es una bendición grande, que van a compartir las bendiciones del Señor con el Ministerio de Alabanza elegido del Rey. Así también a la solista Marisol, que Dios les bendiga, que Dios te bendiga a través de los cantos que Shuban Cantar, Shuban Gosaruk también, hermanos. Las solistas locales, que Dios te hauchinix, solista, Epitenach para la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, Kinchobo, nuestra hermana solista Marta, que Dios les bendiga, bendiciones. Y también a nuestros hermanos, para no visualizar, coger a la Unión Americana, son guatemaltecos, a ver cuántos países se convirtieron. Saludo con fuerte aplauso en esta hermosa tarde. Muy bien, ya de minutos Shubé, son a las 3 y punto de la tarde. Yo sé que nos va a llevar tiempo para saludar a nuestros hermanos y amigos. Y van a saludar Ecolic Conectado en esta tarde a través de la producción Lush. Yo sé que todos están conectados a nuestros hermanos y amigos. Busquen Chitsukukuk en el libro de jueces. Celebrando un aniversario más. Y Sanimri, están que van a llevar 15 años. 15 años. Ya está, ni un chiri, un joven, 15 años. No están seguros. Pero el ministerio, pero el ministerio, si 15 años están seguros, el ministerio. Y van a confiarte que sí. Jueces, capítulo 13. Gracias por el fondo, gracias hermano. Capítulo 13, verso 7. Cuando Kirihoque, mi alohoname. Van a leer el verso 7, dice. Y me dijo, he aquí que tú concibirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebes vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová. Y dijo, ay Señor mío. Yo te ruego que aquel varón que Dios te enviaste. Vuelva ahora a venir a nosotros. Y nos enseña lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Verso 9. Y Dios oyó la voz de Manoah. El ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió frontamente. A avisarle a su marido. Diciéndole. Mirá que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí en otro día. ¿De acuerdo? Un chichculo. Miquichel, te chibic. Chichpan en taxá cada ave. Chichpan en taxí velkuaás. Casi ya lo reichiquín. Gatará ucichar Dios. De que si hojich, hu nadá. O hu nadá. Un propósito. Chita pedo bomalito. Escoger desde el vientre de nuestra madre Dale fuerte aplauso a la palabra Para recibir su bendita palabra Pero un día Rizkri rimanoa Rimanoa Aredir rechigir rimsokri Cochran machin raj Cochran machchun lagherencia Tansikir hulaghali Tansikir machun y si un casi pachón que ve, quien se pach chave que char dios, si a si pach chubé, per inmecun guachtach quien coche guach chak, sino quien coche incha guach chak, si a si pach chubé. Espíritu y chok chubich, chuban orar, Espíritu, Espíritu dios, kubich de dios chere, por un ángel, ángel, a partir de hoy, chate el mic guach chak, chelachabechuichini chok, chachabechuichini chok. Chumichini chokri, sumodach kohik, sumodach kuturrugalubuch, sumodach kutar con bendición, sumodach kutar con regalo, sumodach kutar con herencia, sumodach kutar con ras, pero quien se pach chere, pero jala habij kanchere, a partir de hoy, ya aguas vinach kachak chere. No se le ha tanto en esta tarde, hermano. Espíritu, angal, kachetan, kyanen raang kutar con shulik, y chok kutar chere, chanim ri, ata guas vinach chik, ata embarazada. Pero kodanak tawas, si tambe señorita, kodanak tawas, pero kodanak tawas, pero chanim pitnakunawas, pero ahora chanim kawada junadá. Aleluya, hermano. Kawada junadá, kako jubi. Ah, bueno. Sashu kusishok, shimayma puhap ni raangel, shikir puhap raangel. Cuanto más si son hijo de Dios, hermano. Haya fuerte gloria a Dios a su palabra. Haya fuerte gloria a Dios a su palabra. Shikir puhap raangel. Kurekta chiksa gubíghe. Ni chuta chere a chinok, ni chuta chere a chelvi, ni chuta chere gpivi. Kawita maaf, ya chanim atawas vinach chik, hua dembarazada chik. Bulti gono o, shulru chikhil. Katari ada, manoo wa, shul huu ni chii wu raangel. Chinkuri raangel. Baitanekin mirin, pachai shan, huumik pitiik, diferent kipitiik. Pachai tenei huu pitiik, pachai huu ankhel. Tsubalakshin shibih viip, ni chinta chere kipivi, ni chinta chere sruubi, ni chubi chwe sruubi. Ni chinta chere, ni chinta chere, ni chinta chere. Shachiri huu chokshkin chukunwi. Mana junto con batak, chitakash loguen huelta. Buena junto con el señor, chitakash loguen huelta, hua guxihil. Chitakash loguen huelta, huu nukulaj. Kele tiyo honok, ikuwa kinto, suguriru usiyo honi kubana, ikuwa guxukulaj. Koru shikish, in korin, hua gunda haganok, sugurir nukohosh, sugurir herencia. Dale fuerte aplauso al señor. Lutar Dios, señoritas, jóvenes. Espiri Dios, kubik, hatish humwelta. Shintaru orasiyon, lar shikif, y shintaru orasiyon, wamanoha. Echukalach, shintar ki orasiyon. Ahora chanim, hatish humwel. Korishokchi, chulichoch, chulichir anngel rooke. Ahora kimbik, chabeke, chachere. Mankatik, te chik, malas kosas. Cha ateli katiko. Chanim, apartir de hoy, kimmichchavet, gawada hunawas. Nawayibekna, chinawayibekna, kishikin rishokrishbek, chatanok adha, chatanok manoa, chatanok, shulichu huwelda, kini chi. Ahora chanim, kichir annguk, chinawayibekna, kichir anngel. Chipan rángel, chpirmanowa. Atreira tuchkish, atreira manoa, in. Ahora chanim, chutar a chabe, rdios, atmanoa, in. Ange. Im ikan chive, dios, kutakalok pru kush, ranima, rdios, pru vientra, espoza, keradak, huna da, i kimbihkan jibbe, sruubi, riwelkuaaz. Gatakal gatar, kimbihcha veri. Shpirmanowa, shibihkanok sruubi, riwelkuaaz, sruubi, sansong. Ah, sansong, sansong. Ma banak, esherjere, ma bihcha, atmanourad, yatmanoujraag, no, sino que, kakohupi, sansong. Está bien. Aschindat, im, angel de dios, shinutakalok, así que, kuna kohos, kurrada, kakohupi, shikish, kuna zareo, pero una condición, kimbihcha veri, maya lugash, kusokoshubi, maya lugash, kukoposhubi, kaya lugash, kikishubi, porque kuna kohos, es un gigante, kuna kohos, es un peleador, con el enemigo, así que, arewa, kimbihkanok, shianyebr, angel, arewa, kakata. Chakaya, fuerte aplauso, a nuestro dios. Chetampea do bom, jóvenes, señoritas, guaj, kinyakano, mimpitanak, tringurach, shaka, kinyakana, agolpeno, sino que, kinyakana, la palabra de dios. Mientras, kuna da, shikik, 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 ahora, por eso, tenemos cuidado, adobom, alitom, chinimajri, papá, sinimajri, mamá. Chanim chik, kish, hasta chik, a la etapa, shok, shok, shur, kujer, rish, chanim, iskkoch, pambra bendición, señoritas, kovens, raktero kujer, shok, tak, patek, corte algodón, shok, tak, patek, shok, shok, tak, mipo, corte caña, shok, tak, mipo, kik, 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 kakaf, kibana, limpi, kibana, limpi, kibana, 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 kakaro, kish, kime, sako, kik, 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 Pero si también jóvenes me van a entender al contrario. Dice que cojo una dacha, escribí por una iglesia. ¡Ay, qué mensaje sentó a papá! Nada más o que no vi a papá. Nada más o que no vi. Si hay lugar, un gigante a papá. Gigante para el boxeador. El detalle de este mensaje, esta calidad de este mensaje. Mientras de cinco años, seis años, diez años, quince años. ¡Oh, hermano, un gigante! ¡Oh, jeve! ¡Oh, jeve! ¡Oh, Dios, pita el coro de Sanso! Pueblo Israel Hermano Cuando cantamos en el ministerio Ay Dios La cantamos El ministerio El guitarrista Van a seguir adelante ¿Dónde? La cantamos El cantante En vez de que van a orar Van a criticar La cantamos Jesús Un grupo Van a seguir adelante No Sino que van a despreciar Pero con el aprecio Como Dios Si cae a mi Vamos a ir a Dios Todo hay desprecio Un gigante Vamos rápido Porque los minutos No me alcanzan Capítulo 14 Si van a leer Capítulo 14 Versículo 1 Nos montamos un momento Van a adelantar Verso 1 dice Capítulo 14 Verso 1 Descendió Descendió Sansón A Timnat Y vio en Timnat A una mujer De las hijas De los Finisteos Subió Y lo declaró Y lo declaró A su padre Y a su madre Diciendo Yo he visto En Timnat Una mujer De las hijas De los Finisteos Os ruego Os ruego Os ruego Que me la tome Por mujer Y su padre Y a su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas Tú A tomar mujer De los hijos Finisteo Circuncisos Y Sansón Respondió A su padre Tómame Esta mujer Esta por mujer Porque ella Me agrada Y su madre Y su madre Y su madre Gloria a Dios Dice que esta mujer Dale fuerte aplauso Dale fuerte aplauso Al Señor Al Señor Fue grande 15 años Y su madre 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 Porque ella Quien Pero también Es bueno Pero también Creej Dios Que el Espiritual No solo Material Y su madre 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 pero cuando hay que irse a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. Pero cuando hay que irse a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, No, 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 no. ¿Dónde se está metiendo? Las cosas de Dios Las cosas de Dios La matriz del vientre de esa mujer Pero con nada se van a descuidar Un buen talento Un buen ministerio Un buen gigante Un buen peleador Un buen orador Un buen ministro Pero Sansón se descuidó Joven señorita Me van a descuidar Se le pidió Put in clic en algún organizing Hidiendo un serie de inteligencias Que no le daban Y que son los groces Cuando su un saliento Pero dos D spreads Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar ¿Cómoから Quieres Quiero ¿En la esposa que vive? ¡Tch-tch-tch-tch-tch! ¿Por qué necesitamos? Porque la gente le dice, la gente aprende a las ideas. ¿Dónde somos? 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 Bien que nos haces o nos haces. que es kilo y chaclam a hakuchomna con la chacopu culz con la chacopu culz con la chacopu culzap pero a ver a tia no bien que pichpechera jodom casachmine la cacaciete macho casachmine la cacacac nos pichame jodom calidad pero de repente que pichu na wajau raat chanim otnist cunichel ilitom que nocte kitelefono pero de repente que le manyozatakadabom chibli mamak o kitelefono ish nungan lokom ti telefono niraat 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 pero de repente si pang conseguir un teléfono a mamak a mamak chichon wuk y pero de repente miin kolik que chachik telefono chibé ish ilitom, ish ni mias suki bihichere kiwakuri ou kiwaktaj niraat 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 joven puen eheu mi ma papah a mamak van agravar mamak no consejera papah a mamak doce doce ti intiini li pikanak pilubar ki chachik telemias intiini li o na papah y o na mamak a papah mechago o na mamak mi amor que chachivé precioso que chachivé mi luna que chachivé mi cielo que chachivé atindah nusekizi que chachivé ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos desean joven? Van a tener un buen esposo Una buena esposa, un buen esposo Para servir al Señor Con el ministerio Aguchijil Y con el ministerio Aguchijil ¡Qué lindo, hermano! Pero va a Sansón Y con el ministerio Aguchijil 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 El jefe de Samson Ayud a ver Y el sol Él nos ha convertido Lo que nos enfrentamos No nos convence No nos convence Cómo nos venza No nos ponemos No nos ponemos Cómo nos venimos Hoy vamos Ahora vamos Vamos a convencer Ese joven brutal Demano no sé si me entiende ese Sansón es bruto porque se descontroló de su vida se descontroló es tonto, es bruto sino que at inocente delante de Dios hermano dale fuerte aplauso al Señor pero listo hermano 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 para el diablo no hay anciano para el diablo no hay viejo para el diablo no hay anciano hay Dios el diablo ando devorando a quien le devora pero si va a oración esposo ojo de ti que nos va a llamar por teléfono esposo esposa que nos va a llamar por teléfono 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 para que nos va a llamar por teléfono que nos va a llamar por teléfono para que tu vida va a funcionar dale fuerte aplauso al señor que nos va a llamar por teléfono para que nos va a llamar por teléfono 30 años de aniversario 40 años de aniversario 50 años de aniversario era joven yo cuando era 15 era joven cuando era 10 pero chanim 50 no junab feliz pero evangelio oh gloria a Dios hermano Padre que estás en los cielos Señor gracias Padre Santo Dios de la gloria Señor amado Dios de los cielos Padre celestial gracias mi buen maestro gracias mi buen Jesús por tu buen consejo la juventud de esa amada iglesia Señor Dios mío Padre la juventud seguidores del Rey buen es Dios tú eres un Rey no hay otro Rey más no hay otro Dios más Shibrat Señor Shibrat Jesús quince años de la juventud un aniversario más se está celebrando esta paz de iglesia hay jóvenes van a ser predicadores hay señoritas van a ser predicadoras en chico el tacrena así Señor en solistas cantantes tú un grupo exploradores un grupo de ministradores un grupo de pobres un grupo de alabanza un joven de ser pastor va a ser un supervisor un joven Señor Dios gracias